Gracias, Mayra. Y el estado de California se convierte en el primero en el país en exigir la vacuna contra el COVID-19 al personal educativo o que sometan pruebas semanales. Vamos a pasar en vivo con nuestro compañero Marco Revuelta con más detalles y anuncios y reacciones locales. Marco, adelante. Eliana, buenas tardes. Así es, el estado de California es el primero en adoptar una medida como esta. Esta noticia llega justo un día antes del inicio de las clases presenciales aquí en el Distrito Unificado del Valle de Cochela. Y bueno, el gobernador hoy indicó que él busca brindar esa confianza a los padres con el retorno de las clases presenciales y darles el mensaje a los padres que sus hijos están a salvo durante las clases. El regreso a clases presenciales se encuentra en medio de un aumento preocupante de casos de COVID-19. Este miércoles, el gobernador Gavin Newsom tomó un paso más en la lucha contra el virus. El mandatario emitió una orden que obligará a maestros y personal educativo de todas las escuelas públicas a vacunarse. Los maestros que no se vacunen deberán someterse a una prueba regular que demuestre que no están infectados. Esto es lo correcto para hacer. Creemos que es lo correcto y creemos que es una forma sostenible de mantener las escuelas abiertas, dijo Newsom en una rueda de prensa. El nuevo decreto entra en vigor el 12 de agosto y las escuelas deben cumplir con las normas antes del 15 de octubre de este año. Yo he perdido ya familiares a causa de COVID. La amenaza de la variante Delta tiene a una madre de familia atemorizada. Yo como mamá pienso que sí deberían de vacunarse todas esas personas, ya que nosotros estamos confiando a nuestros hijos a estar con ellos. Miles de estudiantes del este regresarán a las aulas por primera vez mañana tras un año de clases de larga distancia. Es beneficioso para los alumnos porque prácticamente no es lo mismo las clases en la computadora que en las clases presenciales. Esta madre de cuatro hijos opina que la vacuna debería ser una opción para los maestros. Yo creo que es criterio ya de cada persona, ¿verdad? El sindicato de maestros del Distrito Unificado del Valle de Cochela indica que este mandato dará tranquilidad a los padres de familia. En Desert Sands, una representante de la Asociación de Maestros comunica que están trabajando con el distrito para implementar la orden. Una portavoz del distrito de Palm Springs indica que en unas semanas iniciarán a recolectar información de vacunación de sus empleados. Y mientras se implementan las nuevas normas, los médicos continúan invitando a los padres a que vacunen a sus hijos mayores de 12 años. Parte de esa protección es la prevención. Esta prevención proviene de las vacunas que hemos usado por muchas décadas que son seguras y efectivas. Y en este momento que muchos de nuestros niños están regresando al salón de clases, necesitan tener esa protección tan importante. Durante su anuncio esta mañana, el gobernador anunció que esa decisión está basada en datos y investigaciones científicas. Él espera que con esta iniciativa la tasa de vacunación aumente. Y bueno, nos encontramos aquí en una de las escuelas de CBUSD, donde por supuesto ahora las cosas están un poco calladitas, pero eso cambiará el día de mañana con el gran regreso presencial. Bueno, esa es toda la información de mi parte. Eliana, regreso contigo a los estudios. Gracias, Marco. Y además de las...